Amigos, bienvenidos a El Repaso. Este es nuestro programa semanal en el que volvemos siempre a alguna palabra, algún versículo del evangelio del domingo anterior, porque quisiéramos que se cumplieran nosotros lo que dice San Pablo, que la palabra de Dios habite entre vosotros, entre ustedes, con toda su riqueza. Y es evidente que un domingo pasa muy rápido y por eso es muy importante que nosotros volvamos a esta palabra y encontremos en ella vida, vida abundante. El pasaje del evangelio pasado, pues fue bastante extenso, ¿no? Unos cuarenta, unos treinta y ocho versículos, los versículos del cinco al cuarenta y dos del capítulo cuarto de San Juan. ¿Recuerdas el diálogo entre Jesús y la Samaritana? Vamos a tomar ahora un fragmento del versículo número diez. Vamos para allá. Pero antes de eso, un saludito a la Virgen que nos ayude a descubrir esa riqueza, esa profundidad del mensaje, así como dice la Biblia, que ella guardaba todo en su corazón. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muy bien, aquí tenemos nuestro texto que nos está guardando Juan 4.10. Y tenemos una sencilla melodía para este texto. Dos muy bien, dos muy bien. Dos muy bien, dos muy bien. Son palabras que le dicen. Dice Cristo a la Samaritana. Tal vez puedes ubicar aquí esta palabra, ¿no? Dios. Dórean, ¿cierto? Dórea. Es una palabra que tal vez la puedes ir ubicando. Bueno, pero vamos aquí a la transliteración. ¿Cómo se escribe esto en castellano para que se pronuncie como lo pronunciamos? ¿Cómo se escribe esto en castellano para que se pronuncie como lo pronunciamos? Esta primera palabra es un condicional. Que finalmente ese don es el Espíritu, ¿no? Por supuesto, el texto sigue, pero en esta canción nos quedamos únicamente hasta aquí. Si conocieras el don de Dios, ¿y quién es el que te dice, dame de beber? Como una invitación para conocer el don de Dios, como una invitación para conocer el don de Dios y para conocer a ese que también hoy en la persona de los necesitados, de los pobres, nos sigue diciendo, Para acordarse siempre de esta frase, Madre Teresa de Calcuta, quiso que en todos los oratorios de ellas estuviera la palabra que dijo Cristo en la cruz, I thirst, tengo sed, dos muy pein, dame de beber. Si conocieras el don de Dios. ¿Y quién es el que te dice, dos muy pein, dame de beber? Precioso, precioso Cristo siempre, aquí junto a la Samaritana y hablándole a nuestros corazones. Que el Señor te bendiga, gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.